El tema es así, Ángel, que creo que lo venimos marcando desde que empezamos a hablar en tu programa de esto antes de que tuviera el primer caso de coronavirus en Argentina. Que empezamos a marcar las medidas de prevención y algo que siempre marcamos es el tema de que esto es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Es una pandemia. Médicamente sabemos lo que es una pandemia. Pero ¿cuál es el problema? Es un virus nuevo. Que todos los días nos estamos enterando de información nueva. Que sería muy loco y lo que tenemos que hacer es llevar tranquilidad a la gente. Si volcamos continuamente los medios de comunicación, hacemos competencia de papers a ver quién tiene más papers leídos. Entonces hay medidas que inicialmente de lo poco que se sabía del virus se daban como bajada general por las organizaciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o PSOMS. Conforme va avanzando esto, se están aprendiendo cosas nuevas del virus. Antes se pensaba que los pacientes asintomáticos tenían bajas posibilidades de transmitir la enfermedad. Hoy no está absolutamente definido eso. Antes se decía barbijos para tales personas y ahora está cambiando y están apareciendo otros factores en escena que tienen que ver mucho con lo que está pasando en Estados Unidos que se van a salir por lo que es de la recomendación de la OMS y que es el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta. Que digamos es un referente internacional para lo que son las enfermedades infecciosas. Y ya salió la noticia hace dos o tres días creo en el Washington Post que un off the record del CDC que le van a recomendar a toda la gente el tema de la protección de todo lo que es la parte de nariz y boca. O sea, ahora sí. Barbijos. No solamente dice que los barbijos hay que dejarlos. Ayer creo que el artículo lo replica Infobae. Así que después se los paso si quieren para leerlo. Que no los barbijos que necesitamos, porque el problema de salir a comprar todos los barbijos es que los que tenemos que trabajar en contacto con los pacientes no tenemos cómo protegernos. Entonces, que de alguna manera estén cubiertos. Dice por ejemplo lo que dice el artículo de The Washington Post del que dijo el CDC, cobertura con bufandas, con pañuelos, fuera del barbijo quirúrgico tradicional. Y una cosa muy importante, anteojos. Porque el virus también entra por los ojos. Claro. Claro, claro. O sea, cada vez que salís, protegerte de esas zonas. Además de lo que estamos hablando que es fundamental, la higiene de manos, el aislamiento social, el aislamiento obligatorio, la cuarentena obligatorio, la higiene de superficie, la higiene de la ropa, además de todo eso, hay cosas por eso que le digo, tenemos que usar con este virus todos los tiempos verbales en potencial. Claro. Lo mismo que está pasando... Con lo que decía que era dinámico, ¿no? Claro. Vamos a terminar locos, porque un día nos dicen, no usen barbijo, otro día... Sí, pero bueno, es así. Claro, una pregunta práctica, perdón, ¿no? A ver, con esto de la protección, que supuestamente, bueno, vamos a tener que usar, si se hace oficial, esto de la protección, como decías vos, bufandas, etcétera, o pañuelos. Ahora, por ejemplo, entro al supermercado, ¿no? Que en algunos casos se puede entrar de a cinco en los supermercados más chicos. El virus, ¿cuánto tiempo está en el aire de aquella persona que entró antes que yo o...? A ver, ese es otro tema, el tema de cuánto perdura el virus en el aire. Ya nos intentaríamos haber discutido teorías del que escribe en la New England con el que escribe en el The Lancet. Entonces, no se sabe, que si se sabe, que vos tenés que mantener una distancia con el que estás por lo menos de metro y medio, por lo menos de metro y medio. Mínimo, mínimo. Mínimo de metro y medio. Entonces, la distancia es muy importante. Es muy raro que alguien que tenga el saber cómo toser en el pliegue del codo para no andar escupiendo a todo el mundo. Entonces, si vos me preguntás a mí en una cuestión práctica, ¿dónde se produce el tema en el supermercado? ¿En la caja? Vos no estás un metro y medio de la cajera. No. Que le das el dinero. No. O que le das la tarjeta de crédito. Estás a 20 centímetros. Podrían haber, además, ahí se podría dar si la chica estornuda mientras vos estás padrón, ¿qué quiero decir? Claro, cuando hablamos de personal esencial, el laburo que están haciendo en los supermercados, que están expuestos, yo antes de que empezara esto, se imagina que La Barría es una ciudad chica y uno establece vínculos a los lugares que vas, porque vas siempre al mismo supermercado, a la misma farmacia. Yo le enseñé a los chicos, le hablé con el encargado del supermercado, le digo, mirá, esto lo tenés que hacer así, esto lo tenés que hacer acá. Lo mismo hice en mi edificio, que por suerte tengo vecinos que son amorosos, que nunca me pondrían un cartel de que les voy a llevar el virus. Qué horror eso. Sí. Es tremendo lo que pasó. Eso es tremendo lo que pasó. Yo escuché, un poco para sumarme a esto que preguntaba Andrea, que lo escuché al doctor.